¿Qué es la ley contra el maltrato animal? Solamente 12 municipios de Colombia de 1.123 tienen algún albergue público, lo que impide a su vez la implementación de la ley contra el maltrato animal, porque no hay a dónde llevar a los animales que son aprehendidos. Todavía hay 1.700 equinos explotados en tracción animal circulando por las carreteras de Colombia, 16 departamentos del país no tienen un centro de atención y valoración de fauna silvestre, empezando por las regiones de mayor biodiversidad, que son la Amazonía, región Pacífico y la Orinoquía, y estamos hablando de la mitad de los departamentos de Colombia que o no tienen mataderos o tienen mataderos con problemas, lo que causa matanzas crueles en traspatio, que no solamente son terribles por el maltrato animal, sino que son insalubres. Así que el programa nacional de esterilización, un programa nacional de medicina preventiva y curativa, son acciones que han salido de este equipo de trabajo y que ya estarían contempladas en esa versión inicial del proyecto de ley. La sustitución de los vehículos de tracción animal, la creación o la adecuación de centros de atención y valoración de fauna silvestre y de centros regionales de bienestar animal, que estamos planteando se haga con predios ya incautados, digamos por la sociedad de activos especiales. Necesitamos que haya un fortalecimiento en todo el tema de lucha contra el maltrato animal y capacidad de la policía y de la fiscalía.